¿Qué tal amigos de Vecino Político? Es un gusto tenerlos de nueva cuenta ya en esta videoinformación. Mi nombre es Cristian Vecinos y pues hoy que les tengo esta noticia que hay que ir celebrando poco a poco ya por la 4T porque parece que el PRI ya empieza a desaparecer. Al menos Consulta Mitowski asegura que en el PRI ya empieza la decadencia. Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski, reconoce que el PRI empieza a desaparecer ante la pérdida de puestos de poder. Esto lo dijo en una entrevista con Denise Merker por lo que el bastión que tienen ahorita como pues uno de los dos bastiones que les quedan más bien el Estado de México y Coahuila estaría a nada ya de perderlo y más con la postulación de la candidata Delfina Gómez por parte de Morena quien está en las encuestas muy por arriba de los PRIistas y también de la coalición donde van todos unidos. Así que, ¿qué fue lo que dijo en esta entrevista? El PRI ha perdido poder porque ha perdido posiciones de poder, pero no votación porque la posición del PRI es cercana al PAN. Está a un punto de distancia, el PRI tiene votantes, no poder. Efectivamente empieza a desaparecer el PRI, tan es así que un posible candidato de la alianza pensemos más que venga del PAN o de Movimiento Ciudadano que del PRI no tiene fuerza para imponerlo y eso lo hemos visto que poco a poco, a pesar de que sí van a las similitudes, yo creo que la tirada de Alito no es incluso poner un candidato PRIista, es imponerse él por parte de la alianza como un aspirante a la presidencia de la república. Pero pues obviamente creo que Marco Cortés ni Jesús Zambrano permitirían que eso sucediera porque los comentarios que han hecho ellos es que si se impone Alito como candidato de la alianza, ellos definitivamente romperían esta alianza y se irían por sus candidatos propios. Así que al menos ya está perdiendo el poder el PRI en diversos estados, tan solo Alito ha perdido 11 gubernaturas de de cuando empezó con la dirigencia nacional y hoy solo le quedan el estado de México y Coahuila y que pronto los va a perder ya en junio. Pero Alito es noticia en todos lados amigos, tanto en lo local, en el estado de Campeche, como en todo el país, México, incluso de manera internacional y ahorita les voy a explicar por qué. Resulta que en el estado de Campeche detuvieron al exsecretario de pesca del estado de Campeche durante el gobierno de Alito Moreno, esto por peculado y por desvío de recursos. Raúl M, exsecretario de pesca en el gobierno de Alito Moreno Cárdenas, fue detenido en Yucatán tras emitirse una orden de aprehensión. Se le acusa por presunto desvío de recursos por 5 millones de pesos y pues va a ser trasladado al estado de Campeche donde tendrá que enfrentar este proceso judicial. ¿Quién es Raúl M? Él fue alcalde en el municipio de Champotón en el año 2015 al 2018. Alito lo jala para su gobierno en donde lo puso como secretario de pesca y de ahí es que deriva pues este desvío de 5 millones de pesos. De verdad que Alito Moreno no tiene llenadera amigos. Es increíble que se le continúe sacando todo acto de delitos y corrupciones del actual dirigente del PRI que va por buen camino, va llevando al basurero de la historia a este partido que definitivamente tiene que desaparecer. No le vemos otra y ya va por ese rumbo como lo confirma Roy Campos de consulta Mitowski. La nueva noticia de Alito Moreno y lo que está desatando en redes es por sus tremendas vacaciones que está disfrutando en el extranjero. Por eso les decía que Alito es noticia ya hasta a nivel mundial. Así que Alito se hospedó en el famosísimo hotel Four Seasons Resort Whistler. Uno de los alojamientos más costosos de donde creen amigos. Exactamente Canadá. Ahí se fue Alito Moreno a disfrutar sus vacaciones ante la destrucción que está dejando en el PRI pues se lo merece. La realidad es que se lo ha ganado a pulso. Así que Alito Moreno estaría de vacaciones. Habría disfrutado sus vacaciones en el lujoso hotel en Whistler, Canadá. Así es como Alito Moreno despilfarras el dinero amigos. Porque pues ya fue acompañado de su esposa obviamente. Bueno, pensamos que fue a su esposa, ¿verdad? Y sus tres hijos menores de edad. Además de llevar dos nanas para el cuidado de sus hijos. Este lugar es un lugar cubierto completamente de nieve que es conocido porque muchas personas del mundo van ahí para poder esquiar. Como vemos esta es una de las habitaciones o de las cabañas que pertenecen a este famoso hotel. Pero los precios, ¿cuánto cuesta estar hospedado en este hotel amigos? Pues la noche oscila entre los 400 y más de 2000 dólares canadienses. Esto pues al tipo de cambio vendría siendo entre 5600 hasta los 38094 pesos mexicanos. Así que esto depende del tipo de habitación que elijan pues en este caso Alito Moreno además de los paquetes. Pero esto lo que no menciona es que estos 38000 pesos es tan solo el precio de la habitación pero todavía faltan los impuestos, los alimentos. Así que imagínense, yo no creo que Alito haya ido ahí únicamente dos, tres días. Seguramente se aventó allá fácil una semanita disfrutando de las amenidades con la cual cuenta este hotel como son la práctica del esquí, el snowboard para infantes en las montañas más altas de Norteamérica. También cuenta con pistas de patinaje sobre hielo, paseos en trineo, tirolesa y también muchas otras actividades como el yoga. Pero de acuerdo a su declaración patrimonial Alito Moreno tiene unos ingresos mensuales de 97000 pesos. Ahora vean este es el famoso hotel como pudimos constatar para que vayan viendo miren nada más dónde se fue a hospedar Alito Moreno y todas las amenidades que tiene, las vistas características que tiene Canadá, los restaurantes y alimentos, las habitaciones. ¿A poco creen que Alito va a ir por la habitación más económica que de 5000 pesos? Si tiene una vida de lujo, que ni Carlos Slim se da esa vida y teniendo el dinero. Imagínense Alito Moreno disfrutando de este hotel sumamente se puede ver lujoso como lo están viendo en estas imágenes amigos. Pero pudimos constatar si realmente ese es el precio que tiene estas habitaciones y bueno considerando que él pues son dos adultos, tres niños, incluso bueno sin considerar incluso las nanas. Tan solo esta habitación, esta residencia porque son cabañas, hotel y también hay cabañas que pertenecen a este hotel con tres dormitorios y con estudio. El precio es de 2650 dólares canadienses. Pero como les dije este es el precio por noche antes de agregar la comisión del resort más impuestos por noche y muchas veces el impuesto a veces viene siendo bastante alto que puede ser prácticamente el mismo costo del precio que tiene la habitación. Así que imagínense y esto les repito sin contar a las nanas que pudieran estar hospedadas también en esto. Así que todavía puede ser incluso más grande el costo que pagó Alito de los 38 mil pesos que mostraban en la nota realmente le falta el impuesto y la comisión del resort. Alito con su familia y dos nanas en un resort de Canadá pagando más de 90 mil pesos por noche. La vida de reyes que se da la oposición con nuestros impuestos. Pues sí porque ese sueldo que recibe como presidente del revolucionario institucional pues de dónde creen que sale si no son de las prerrogativas que le entrega el INE y que recibe el INE de parte del gobierno federal que recauda a través de los impuestos. Y lo mismo su sueldo como legislador. Es la misma situación. Así que básicamente nosotros los mexicanos estamos pagando esas vacaciones y el despilfarro que se da Alito Moreno por únicamente destruir al PRI. Y yo creo que bien lo vale. Señala Jorge Armando Rocha reforma en Templo Mayor que Alito estaría vacacionando en un exclusivo resort de esquí en Canadá con costo de hasta 97 mil pesos por noche. Se lo merece. Ha hecho un gran trabajo. Cuando inició su presidencia el PRI gobernaba 11 estados. Hoy dos que está cerca de perder. Así que pues bueno esa es la la situación que está ahorita viviendo Alito unas vacaciones que al parecer se está ganando a pulso que a pesar de que son pagadas por nosotros esperemos que logre la destrucción de la alianza va por México para que entonces confirmemos ya la continuidad de la 4T para otro sexenio amigos. Así que amigos les agradezco su compañía en esta videoinformación. Es un gusto que me que me hayan acompañado. Como siempre los invitamos a suscribirse al canal Vecino Político. También suscríbanse a mi canal Politiquero Noticias y Pregoneros 4T Noticias donde subimos contenido todos los días. Por mi parte es todo amigos sigan teniendo un excelente día. Es cuanto.